Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con Transformers y bueno, les voy a hablar nuevamente de War for Cybertron Siege Omega Supreme que está próximamente a ser anunciada y bueno, esta figura va a llegar al mercado en octubre y bueno, y hay una cosa bien interesante que me he enterado que esta figura puede combinarse con el Galaxy Upgrade Optimus Prime precisamente y bueno, vamos a ver un poco estas imágenes bueno, aquí podemos ver al mencionado Galaxy Upgrade Optimus Prime combinado con este Omega Sentinel o Omega Magnus, como quieran decirle bueno, aquí podemos ver al lado de Omega Sentinel o al lado de Omega Sentinel o Omega Magnus Galaxy Upgrade Optimus Prime bueno, aquí podemos ver a a este personaje con su cabeza original bueno bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera ahora sí ahora sí casi se me olvida esta imagen esta imagen es de Omega Supreme en colores blanco y azul y bueno y bueno con esto me despido, ahora sí cambio y fuera, chao en una bien Gracias por ver el video